¿Qué es la cirugía? La cirugía busca mejorar la función respiratoria, permitiendo que tengas un paso libre de aire a través de ambas cosas nasales. Cuando buscamos algo estético, también estamos buscando tener armonía facial, mejorar estética y poder resaltar las facciones de las características de cada persona. Lo más importante o los más frecuentes pueden ser sangrados, ya sean durante o en el tiempo posterior a la cirugía. También puede haber infecciones, puede haber hematomas, que son colecciones de sangre, que a veces es necesario drenarlos, abscesos, igual a veces necesitamos drenarlos, o puede haber algún daño a algún órgano vecino. Bajo algunas circunstancias, sobre todo cuando hay desviaciones complejas, puede llegar a haber alguna perforación septal, que es una perforación en el cartílago del tabique nasal. Se recomienda un reposo relativo de tres días. Normalmente les pedimos que se queden tranquilos en casa. Como es solamente nariz, te mueves solo, lo cual facilita mucho el que estés cómodo en casa. Después de eso, se hace una curación el día 4, en el que revisamos que no tengas ninguna complicación inmediata. Además de eso, quitamos costras, limpiamos todo para que puedas respirar lo mejor posible. Para que puedas hacer esfuerzos físicos o ejercicio, necesitamos que pasen de tres semanas a cuatro, principalmente cuando hacemos cosas estéticas, que es en cuanto sabemos que ya cicatrizó todo y ya no hay algún riesgo a la hora de hacer esfuerzos físicos. Para poder ver resultados finales, tenemos que dejar pasar de seis meses a un año después. Esto es porque eso es lo que tarda todos los tejidos en que cicatricen completamente. Normalmente durante el primer mes vemos los cambios más importantes, sobre todo en la parte de la forma o cuando es algo meramente funcional, sabemos que estamos respirando significativamente mejor. La parte externa, que es en lo que siempre crea mucho más angustia de que vayan a ser permanentes los resultados, podemos ir viendo el cómo vamos avanzando. Eso tiene mucho que ver en las técnicas empleadas, el cirujano, resultados que tiene el cirujano a largo plazo. Y sobre todo, que acudas a cada una de esas valoraciones que indica el cirujano para poder ver que no hagas ninguna cicatriz que pueda llegar a modificar el resultado que estamos buscando. Cualquier persona, una cirugía nasal, ya sea funcional, estética o ambas, necesitamos tener estudios de laboratorio recientes, saber que todos tus parámetros, función renal, hepática, están dentro de rangos normales. Necesitamos saber que tu sangre coagula adecuadamente y que no hay ninguna enfermedad que tengas previa, diagnosticada o no. Cuando no están diagnosticadas, necesitamos primero enfocarnos en esa, solucionar el problema antes de poder hacer una cirugía para que sea segura. Si tú ya tienes antecedentes médicos, saber que estás controlado adecuadamente, que tu médico nos dé visto bueno para poder hacer una cirugía electiva, como es el caso de cirugías nasales. Todos los pacientes arriba de 40 años requieren valoración cardiológica. Esto es para estar seguros que va a ser una cirugía segura y que estamos dentro de los rangos correctos para evitar cualquier complicación importante.